Insisto, algunas personas tienen cámara apagada, por favor, prende acá. Denoración de la mañana. Para que este año, los 22, seamos mejores personas, ya recordamos que este sería nuestro objetivo del mes, y el día de hoy se acaba el mes. Así que para que este año, seamos mejores personas, y hagamos siempre el bien sin interés egoísta. Para que el mundo y nuestro país crezca en el bien y la paz. Para que Dios bendiga a toda la familia, dándole bienestar y prosperidad. La oración de hoy es el optimismo, así que déjenme poner un videito para entender mejor el tema. No quiero pasar las vacaciones en un campamento. Seguramente no hay internet, ni tiendas, ni nada. Está decidido. En el campamento es donde pasaremos estas vacaciones. Es un buen lugar para disfrutar de la naturaleza. ¡Aburrido! Hijo, no puedes saber si un lugar te gusta o no sin antes ir. Será mejor que cambies tu actitud y confíes en que papá y yo tomamos la mejor decisión para este viaje, o no podrás disfrutarlo. Yo sé que no me va a gustar y no quiero ir. Prefiero quedarme en casa. ¡Anímate! ¡Seguro será divertido! Iremos a remar, a acampar y a montar a caballo. ¿De verdad haremos todo eso? Mateo, tienes que aprender a ser positivo. Dios nos ayuda y nos pide que estemos contentos en toda circunstancia. Lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¡Tendremos unas vacaciones felices con Dios! ¡Fue la semana más divertida de mi vida! ¿Nos tenemos que ir mañana? ¿Te acuerdas que no querías venir? Me imaginaba todo muy diferente. La Biblia nos dice que es mejor estar alegres y dar gracias por todo lo que tenemos. Estamos contentos por tu cambio de actitud respecto al campamento. Decidiste ver las cosas buenas. Recuerda no temer a las experiencias nuevas. Nos podemos llevar muchas sorpresas. Siempre es mejor ver el lado positivo. Sé alegre y optimista. No pierdas el tiempo mirando hacia atrás para ver lo que ya hiciste. Mira siempre adelante y camina confiado, alegre y practicando el bien, ayudando a todos. Extiende tu mano al que te acerca. O sea, di siempre una palabra de consuelo y de cariño. Ten para todos una sonrisa de bondad y verdadera. Felicidad para pasar a ser el clima permanentemente de tu vida. En otras palabras, siempre cuando nosotros seamos optimistas, va a salir bien las cosas, sea lo que sea. Miramos por el lado positivo, miramos por el lado positivo. Siempre hay que lo que es hacer las cosas. Entonces debemos vivir una vida entregada a Dios y más que todo, al momento en que nosotros podamos hacer algo, siempre mirar con Dios. Así que bueno, sería la oración del día de hoy. Termino con una pequeña oración. Señor amado, gracias te doy, Señor, por este día. Quiero pedirte, Padre, por este inicio de semana. Que todo lo que hagamos, Señor amado, seamos siempre con optimismo, con alegría. Padre, queremos, Señor, que usted mismo nos guíe. Bendice este día, bendice esta clase, bendice esta semana de nuevo proyecto, nuevo recto. Y más que todo, entender que usted está con nosotros. Que todo lo que nosotros hagamos, siempre es para mirarle a usted. Gracias, en mi nombre de Jesús. Amén y Amén. Entonces, voy con acá. Hay muchas personas con cámara apagada, por favor, ayúdenme con eso. Hay muchas personas con cámara mal posicionada. En el caso de Huacón, Huacón, no sé si está ahí, recién se levanta, está dormido. Huacón, ayúdenme, por favor, con eso. El Suárez está ahí o para ya sacarlo en este momento. Huamán, Martínez, Rodríguez. Ya, Huamán, si está aquí, Huamán. No está Huamán, ya. Sí, profesor. Y, ¿por qué hay la cámara? ¿Por qué no la prende? Martínez. Martínez. Martínez, no está aquí, Martínez. Sí. Él se fue Martínez, entonces. Hay pocos estudiantes. Guamán, ayúdame, por favor, que se ve negra su cámara. A ver, entonces vamos con... Ay, en mi entonces, Vico. Yo la recibe, profesor. Solucioneme eso, Huamán. Sí. Vamos ahora con el himno nacional. Por favor, me gustaría que se siente bien, que tenga la cámara bien posicionada para poder cantar el himno como se debe. Gracias. 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 Enero. Enero 1902. En la ciudad de Quito. Una horda de criminales impulsada por grupos de conservadores. Conservadores de aquella época. Entre grupos y garcianos liberales, de hechista, oportunista, clérigos, fanáticos, y algunos militares traidores de la revolución alfarista. el 5 de junio de 1995, cometió uno de los más horrendos crímenes en la persona del viejo luchado. Asesinado, como lo dije, en enero, García Moreno volvió y combatió al gobierno de Borrero. Golpe de estado de Ventimilla en contra de Borrero. Fue nombrado coronel y declaró contrario, ya que no cumplió el programa liberal prometido. Fue proclamado jefe supremo de Manaví y es penal, y organizó un ejército que derrotó al dictado. Después de todo este escándalo de la venta de la bandera, el 3 de enero de 1895, en junio de ese año, se desató la revolución liberal en Guayaquil. El presidente Luis Cordero debió renunciar, y Alfaro, que estaba en Panamá, fue proclamado jefe supremo. Inmediatamente preparó el ataque contra los conservadores. Durante su primer gobierno, concluyó en 1901, Alfaro se dedicó a consolidar el triunfo liberal, a establecer la separación entre la iglesia y el Estado, y a impulsar la construcción del ferrocarril entre Quito y Guayaquil. La presidencia de Eloy Alfaro, donde fue un presidente constitucional del Ecuador, quien gobernó por dos periodos, Por eso, un nuevo periodo de 1897 al 1901, y el otro periodo de 1906 al 1911. Ese fue exactamente lo que es el iso. Vamos con el himno al colegio, y después puede comenzar la clase. Gracias. 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 Estudiar es un camino a la excelencia, o es derrotar el cansancio de la vida, guiar la obra que no se amanece arriba, hacia el ceniz de la cultura y de la ciencia, colegio en el taller y hogar de juventudes, donde el maestro espalde a mundo con su foro, con un señor base, cultiva y con esperanza, de enamorar con sus preceptos y virtudes. Salve el circo legionario, siempre el pimento, de educación que sí sin parte es un efecto. De mi mente, un sagrado yo me tengo, a la ventura de nuestro tesorado, alegría, trabajo y oración, sabio por nuestros pasos de caminar, a su final de los corazones de ese tira, siguiendo a la Virgen Corosión. ¡Suscríbete! 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 El triunfo en un lleno, la verdad y linda, mejor y en el que les cubierta de sus puertas, su continuidad. Ayeros y hermanos, en Dios unidos elevamos este canto, que no ofendía su poder, salto santo, nuestro destino está en sus manos. Salto a ti con alegría y el sonro primero, la alucinación es principal que es un eterno, el eterno y el eterno se acaba con el fe. El malo y el sol, el esfuerzo del solero, alegría, trabajo y oración, sabio cruz de nuestros pasos en camino, asunto en el que les cubierta de sus puertas, no olvides sentirlo. Pregunto, chicos, ¿cuál es nuestro lema? Alegría, trabajo y oración. Esa alegría, ese trabajo y esa oración. ¿Cuál es nuestro lema? Dígalo bien, por favor. Alegría, trabajo y oración. ¿Cómo? ¿Cuál es nuestro lema? Alegría, trabajo y oración. Eso, alegría, trabajo y oración. Alegría, trabajo y oración. Eso con ganas, con fuerza. Incluso lo que habíamos dicho, el optimismo, el optimismo. ¿Ok? Entonces, si que no hay nada más que decir, comenzamos. Ayúdenme a motivarme, aquí estamos primera hora, primer día y estamos, así, sumamente, cosa más, eh, el cabibajo. Así que estamos desanimados y así creo que no se puede hacer nada. Así que ayúdenme, por favor, con ese entusiasmo, porque si que no, yo también me voy a adaptar a eso y no quiero. Así que vamos a trabajar como se ve. A ver. Vamos con aquí. 31 de enero. Ya se acabó enero. Se acabó el primer mes de eso. No me faltaría 11 ya para que se acabe el año. Bueno, ya se acabó mañana. ¿Perdón? Ya se acabó mañana. Hoy día está terminado. Mañana empieza. Eh, febrero. Eh, Salazar Martínez, yo, por favor, pon la cámara. Gracias. Y el día de hoy, oye, ¿por qué pongo ese tema? El día de hoy, no voy a poner eso. Creo que no me da tiempo, sí, también, también, también. No, sí, 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 me da tiempo. Voy a poner esto. Voy a poner un corto, un corto, un corto. Analicen, por favor. Resilience. Vamos acá. Así que me cae, que no se me quede la maquinita. Carga, 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 rápido, carga, rápido. ¿Sabías que los niños que aprenden inglés son más creativos? En Open English Junior tenemos una oferta especial. Para ayudar a tu hija a aprender este idioma y desarrollar esta habilidad. Es la vida una rueda con forma de noria. Y hace poco, esto pasó. En un llano entre montes que era una gloria y un lago que la nieve dejó. Un cordero vivía en ese lugar. Brillaba su lana en el sol matinal. En el agua del lago se vio reflejar. Y orgulloso empezó a zapatear. Ante su vecindario bailó y bailó. Creo yo que a todos su danza, confianza para unirse al baile les dio. Y un buen día. ¡Gracias! 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 Saltándose acercó un conejílope singular. El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar. Chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave, igual que algodón. Lucía ante todos, danzando mi son. Pero sin avisar, sin ninguna razón, se llevaron mi lana y me dejaron pelón. La gente al pasar se ríe mirándome y es cruel, porque es ridícula y rosa mi piel. ¿Piel? ¿Piel? ¿Qué rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel. ¿El color es que importa? ¡Vaya cuestión! ¿Eres gris, púrpura, beige o marrón? A veces vas mal, a veces mejor. Si te sientes fatal, mira alrededor. Aún tienes un cuerpo y patas y pies, la cabeza en su sitio. ¡Perfecto! ¿Lo ves? En cuanto a la danza, hay que mejorar. A lo alto llegar, tú puedes volar. Levanta una pata, pisa para impulsar. Hacia arriba irás y eso es saltar. Más vas a saltar. Vas a saltar y el cielo tocar. Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr. Subí una pata para impulsar. Y cada mayo volverá a pasar. Ellos aparecerán y se lo han de llevar. Lo traerán esquilado, desnudo y pelón. Pero ya no le causa preocupación. Porque más, más quiere saltar. ¡Uh, uh! Subes y bajas y la vida es así. ¡Qué suerte que hay con Ejí López aquí! Ahora sí, pregunta. ¿Qué entendieron del video? No, profesor, no entendimos nada. Porque estamos haciendo otra cosa. A ver, ¿qué entendieron del video? Que no hay que ser optimista. ¡No hay que ser optimista! ¿Ya? ¿Qué? Martín, en la cámara. Martín, aquí ya lo saqué. ¿Quién tiene del video? Nadie. Hay que ser optimista y superar situaciones difíciles. Muy bien. Como la situación de la oveja. ¿Qué le pasó a la oveja? La depilaron. Se le llevaron una lana y él se sentía como un cero a la izquierda. Ah, matemáticamente. Muy bien, muy bien. Entonces, Rosales. Hay días buenos y malos. Hay días que la vida puede subir o bajar. Eso es verdad, verdad. Hay días muy, muy buenos. Y hay días también muy, pero muy, muy malos. Y casa. Profesor, en el video vimos la capacidad de la oveja a adaptarse a situaciones adversas o malas. Perfecto, muy bien. Con el tema de estar brincando, de estar viendo el lado positivo de la vida. Muy bien, y casa. ¿Arroyo? Que mientras sigamos con vida podemos ir a la oveja. Exacto, exacto. En el caso de la ovejita, la ovejita, solamente se interesó por la lana. Pero vino a Buenos Aires un conejo, sí, un conejo. ¿El conejo qué le dijo al conejo? De que me amó, que tiene la cabecera en mi cuerpo y toda su enfermedad que pueda. Exacto. Se tiene que agradecer. Que sigue vivo. Se tiene que agradecer porque sigue vivo y tiene unas extremidades donde deben de ser. Exacto, sí. Algunos pensamos que profesor es que no, me saqué un cero en el aporte, profesor es que me cae su pretorio, profesor es que me dejó de año usted. No, me entera bueno. Profesor es que, no sé, bueno, algún mal, una mala situación, como dijo Rosales. Hay días buenos, muy buenos, y hay días también muy, muy, pero muy malos. Pero tenemos que agradecer por algo, ¿no? Algo que Dios, primero que Dios nos dio la vida. Estamos aquí viviendo, viviendo, viviendo. Muchos niños, bebés, por cuestión de X situación, murieron, ya murieron, ni nacieron. Nosotros estamos aquí disfrutando de este mundo. Estamos aquí en la situación de poder decir, ¿sabes qué? Gracias, señor, por mandarnos a este lugar. Porque podemos, podemos hacer algunas cosas. Entonces, y hay que ver otras cosas más, que estamos aquí con lo que es la, con salud. Algunas personas están en el hospital y cuánto pagaría por tener nuestra salud en este momento, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente, ¿algo más que aportar? Entonces, también tenemos esto. Tenemos que, tenemos que agradecer cada día que Dios nos da para seguir viviendo. Exacto, y aunque parezca mentira, no sé, este conejo que está aquí, también ayudó a los demás. Ya, tenemos que también ayudar y decirle a los demás que podamos ver. Entonces, me gustaría que, no sé, no sé, no sé, Montalbán, ayuden, por favor, con la lectura, Montalbán. Montalbán, así que, no sé, 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 no sé. Montalbán, quiero, a mí me va a hacer el problema del micrófono. Entonces, prácticamente usted no está en clase, Montalbán. ¿No me puedo leer, Montalbán? Chinga, ayúdame, por favor. Chinga, ayúdame, por favor, con la lectura, Chinga. Profe, me está nombrando a mí, es que no lo estoy escuchando bien, para leerlo. Sí, ayúdame, por favor, con la lectura. Allá. La resiliencia en educación. La resiliencia en educación es una técnica de intervención sobre la cual es necesario desarrollar una reflexión pedagógica. La resiliencia permite una nueva epistemología del desarrollo humano, enfatizando el potencial humano. En esencia es una nueva mirada sobre viejos problemas del hombre. El riesgo siempre ha estado presente y, desde una pedagogía preventiva, es necesario estudiar todos los factores protectores, que se les puede brindar a las personas para afrontar el riesgo y salir avantes de él. El estudio del riesgo en la vida de los profesores y de los alumnos y la detención de una infinidad de factores de riesgo han contribuido a crear una sensación de desaliento al respecto de los niños y jóvenes. Incluso se ha llegado a pensar que los riesgos generalizados en la vida de los niños, sin duda una realidad, condenan inexorablemente una creciente cantidad de jóvenes a desarrollar consecuencias negativas, deserciones escolar, bajo aprovechamiento y adicciones. Los estudiantes resilientes encontraron a un docente favorito que se convierte en un modelo de rol positivo para ellos, a un maestro especial que ejerce una fuerte influencia en sus vidas, privándoles calidez, afecto, trato como todo humano, sobre todo les enseña a comportarse compasivamente. Ineglavemente a los estudiantes resilienciales les gusta la escuela y la convierten en un hogar fuera del hogar, en un refugio de su ámbito familiar disfuncional. Perfecto, muy bien, muy bien leído, chico, muy bien leído. Hago la pregunta. Llamando a la pregunta, ¿qué es resiliencia? Resiliencia, perdón, resiliencia. ¿Qué tanto habló, chinga, que muy bien, muy bien leído? ¿Pero qué significa, Rosales? Es una reflexión pedagógica que permite una nueva... ¿Una nueva qué? A ver, Semblán. Con su primera palabra, no me investiguen. Con su primera palabra. A ver, Semblán. La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la diversidad, a la adversidad. Ya, eso es todo. Como dijo Semblán, ¿no? Es un proceso de qué? De adaptarse. De adaptarse. ¿Sabes qué? En el caso de la educación, un ejemplo de resiliencia en la educación, ¿cuál sería? Cuando se mudan de colegio. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Y qué pasa ahí cuando se mudan de colegio? Se siente el extraño. Bueno, pero un rollo. Dejen que termine el rollo. El rollo, pero no me escucha bien. Tiene que adaptarse a la manera de enseñarse en ese colegio, a convivir con personas que tal vez no conozcan. Perfecto. Aquí, en el ONIL, exactamente usted es octavo B, ¿cuál es un proceso de resiliencia en la educación que usted ha tenido en este año lectivo? Por las clases virtuales, pasamos a estar de presenciales, de una manera de enseñanza, a estar en virtuales, con plataformas, con archivos, carpetas, a andar de toda esta tecnología. Perfecto. Profe, también adaptarse al colegio porque venimos de escuela. Ah, bueno. De verdad, algunas personas vienen de otro lado. Papá jefe también. De octavo, de octavo. Del séptimo, octavo es escuela, colegio. Cuando se cambian de casa. No, aquí, aquí, exactamente en la educación. Aquí quiero que ustedes se encuentren. ¿Cuál es un proceso de resiliencia, incluso en octavo B? Adaptarse a los nuevos profesores. Cambiaron de paralelo. Ya, no, algo, algo. Rosal, va por ahí. Adaptarse a los nuevos profesores. Exacto. Exactamente, ¿con quién? Conmigo. Aquí es un proceso de resiliencia. Se han adaptado rápidamente, incluso, bueno, yo también me he adaptado con ustedes. Y siempre este proceso de resiliencia es para bien. Y vieron bastantes cambios de docente, uno, otro, otro, matemática, matemática. Y acá se han adaptado, se han adaptado conmigo. Digo una oportunidad de poder otra vez actualizarse en el tema de la educación. Y más que todo eso, poder tener un buen trabajo de educación. Y me voy a enfocar con esto, me voy a enfocar con esto. Capaz que, no sé si qué, esperemos que sí. Algunos tienen este problema, no, he pasado con los otros. Esto, un proceso de resiliencia encontraron a un docente favorito que se convierta un modelo de rol positivo en ellos. Positivo. Es decir, siempre cuando viene en este caso, es para poder mejorar, no para poder disminuir. ¿Ok? En este caso, yo intentaba o intento aportar a usted de una manera positiva, aprendiendo matemática algo diferente a los demás. Dándole un poquito más de risa, un poquito más de juego, un poquito más de conversación. Y más que todo, dejando los videitos para ya poder comenzar y aprender matemática, incluso de una forma graciosa. Entonces, vamos, de acuerdo al video, vamos a hacer un art worksheet. Un art worksheet. Esto queda como tarea. Un art worksheet para ver cómo están. Déjenme cerrar con esto. Y le envío por aquí. Y si queréis, lo pueden enviar por el chat o WhatsApp, sería increíble. Esta es la worksheet. Uno de la worksheet. Uno de la worksheet. A ver, la worksheet. Vamos por aquí. Son dos. Sí, esta es la tarea. A ver, vamos por aquí. Ahí está. Vamos a trabajar ese art worksheet para ver... Profe, es que se me va a apagar la cámara porque estoy de celular. Ya, no, no, no se preocupe, no se preocupe. Ahí está. Yo también, Profe, porque en la computadora no me voy a entrar por el internet. Ya, ok, ok. Profe, yo también. Sí. 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 Gracias. 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 Acuña. Presente. Arroyo. Presente. Ayapata. Presente. Barco. Presente. Campo Verde. Presente. Chinga. Presente. Cruz. Presente. Parro. Presente. Flores. Flores. Presente. Busque. Presente. Guamán. Presente. Guacón. Presente. Lima. Presente. Malagón. Presente. Maldonado. Presente. Mariño. Presente. Martínez. Presente. Presente. Montalbán. Palacios. Presente. Plaza. Presente. Rodríguez. Presente. Rosales. Presente. Rubio. Sinche. Disculpe, profe. Presente. Que estuve en el labor sheet y no salí. Sinche. No está Sinche. Ya. San Inés. Presente. Suárez. Presente. Uriarte. Presente. Y casa. Desciente. Desciente. Zambrano. Presente. Pariño. Salazar. Presente. Salerno. Bien. Bien chicos, nos vamos a tener alguna pregunta. Aunque sí va a preguntar. Por favor. ¡Gracias!